Hárate para mi religión, y tus pensaciones contra la que me brindabas el amor y la pasión Es la historia de un amor, cuando no hay otro cual, que me hizo confundir como a quien y como a quien me gustaba La vida, apagándola se suelte, hay que mirar a la oscura, sin que amor yo viviré Siempre fui, será razón de mi vivir, amará de ser para mi religión Y tus pensaciones contra la que me brindabas el amor y la pasión Y tus pensaciones contra la que me gustaba Y tus pensaciones contra la que me gustaba ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Chau! ¡Verdad! Eres una soña de amor como un año de igual Que me hizo confrentar todo el bien y todo el mal Que de Dios ha vivido Vamos a cantar una mujer Ayer está tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fui sal a los dos para mi vivir A llevar a mi sueño y yo Que mis pensos yo encontraba Porque me brindabas un amor y una pasión Ayer Ayer Más No, 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 no No, 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 no